La Liga Sobal ha elegido Guadalajara para presentar la temporada. Se da así un empujón al Rayet Balonmano equipo de la ciudad para que este año pueda conseguir definitivamente el ascenso. Temporada que ha comenzado este domingo con la Supercopa, disputada por el campeón de Liga, el Balonmano Ciudad Real y el Barcelona Borges. Es uno de los deportes más importantes en España y que cada vez cuenta con más adeptos. En este sentido, durante el acto al que asistió el presidente Barrera, uno de los principales aficionados, se destacaron algunas cualidades de este deporte, como el aprendizaje, el aguante, el actuar bajo presión o el lograr objetivos. Fue en este acto donde se puso de manifiesto la importancia que tiene este deporte para Castilla-La Mancha. Ha quedado muy claro a lo largo de la noche que en Castilla-La Mancha nos gusta el Balonmano. Es verdad, tenemos la pasión por este deporte. Por eso no es casualidad que haya tres equipos en Asobal, el Cuenca, el Toledo y el Ciudad Real. Y el año que viene habrá cuatro porque se sumará el de la ciudad de Guadalajara. También el presidente de la Federación Española de Balonmano, Juan de Dios Román, destacó el cuadrilátero mágico de clubes con el que ya cuenta Castilla-La Mancha en este deporte. 7 metros por defensa interior de Guillermo.